1, 2, 3, 4 Aunque tú me hayas echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo entorno En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Lágrimas negras como mi vida Que tú me quieres negar, que yo no quiero sufrir Y yo te voy, mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres negar, que yo no quiero sufrir Que yo me levanta, papá, que me cueste morir Que el viva me dejo a mí Que cantará y levantará Que nunca me metiera en camisa, que aún se va, las que van Lo que quieres negar, que yo no quiero sufrir Que yo me levanta, papá, que me cueste morir Una cuchero, mi amor, siempre a una flor y se va Cuando llegue la cuchiva, ¿de quién de los dos será? Lo que quieres negar, que yo no quiero sufrir Porque yo me levanta, papá, que me cueste morir Amada, prena querida, no puedo vivir sin gente Porque me sigo en quererte y amarte toda la vida Lo que quieres negar, que yo no quiero sufrir Que yo me levanta, papá, que me cueste morir Yo me levanta, papá, que me cueste morir Yo me levanta, papá, que me cueste morir ¿Por qué me vas a cantar, cariñito como el mío que me cueste morir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!